Bueno, estamos acá con Manu Capasso. ¿Cómo andas Manu? ¿Todo bien? ¿Dónde estamos, eh? Después de tanto tiempo, tantos años que nos conocemos. ¿A veces te cae la ficha de dónde estás? ¿De qué estás viviendo? Sí, últimamente sí. Tuve momentos donde no. Creo que la carrera que tengo, la profesión que tengo, muchas veces pasa eso de que, como es todo muy rápido, vos también lo sabés, y van pasando cosas y tenés todo el tiempo desafíos, compromisos y demás, uno se va poniendo presión y no consigue como decir, tipo, uy, me estoy logrando otras cosas, está pasando esto, tomar conciencia. Antes me pasaba más. Ahora ya hace un tiempo que aprendí a hacer, cuando puedo, obviamente, y no te podés como quedar mucho en eso, una pausa y tomar noción y está bueno porque lo disfruto mucho más. Disfrutar más del presente, digamos. Yo que te conozco, sé que tuviste que pasar muchas situaciones para ya ser futbolista. Tuviste que poner la resiliencia en primera persona, jugaste en muchos clubes, en inferiores, hasta encontrar tu lugar. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza quizás dejar de jugar o dedicarte a otra cosa? Tuve, no sé si, como que me decidí dejar de jugar, pero tuve un momento donde había dicho, tipo, bueno, ya me parece que no va para más o hago los últimos, estaba medio resignado. Fue muy importante la familia también, que me acompañó mucho, porque como decimos, tuve por muchos equipos y demás y no es que eran todos pasos buenísimos. Había arrancado muy bien, cuando era muy chico, en Argentinos Juniors, y después ya fui dando otros pasos, donde en todo se tenían, ya de muy chico, viste, problemas, prácticamente no jugué en inferior, en juveniles, titular prácticamente nunca. Y no solo que no jugaba, sino que, viste, me dejaban ir acá, ir a ir a pruebas y no quedar. Y hubo un momento con edades para arrancar sexta, que hice muchas pruebas, habré hecho 15, 20 pruebas y no quedaba en ningún lado. Y ahí fue cuando ya dije, tipo, bueno, no sé, viste, hago una o dos más, pero ya medio pensando, las voy a hacer como... La última bala, digamos. 11, hago 17, y ahí llegué a Casuso, que ahí cambió un poco toda mi carrera. Y a día de hoy, que ya sos jugador de fútbol, ¿con qué problemas tenés que lidiar? Porque imagino que la gente cree que es fácil, pero es difícil ser jugador de fútbol. Uf, no, muy difícil, sí. Hay muchas cosas, creo, con las que uno tiene que lidiar. Además de que yo, por ahí, mi situación, en algún sentido, es privilegiada de tener una familia que me apoya, de tener educación, de que nunca me faltó nada en mi casa. Pero aunque partas de esa base, de muy chico te enfrentás a cosas que yo creo que un chico normal no... que en otro estilo de vida no vive, de tener nueve años, diez años, y que te digan vos sí, vos no. Claro. De sentirte elegido o no elegido, rechazado, de que te digan vos, sí, ven y quedate acá con el club, no, vos no quedate, no servís. Es como que es muy crudo desde un comienzo, y yo creo que por eso la mayoría de los jugadores somos bastante maduros para la edad en un montón de cosas. Y nada, y no es para cualquiera, sumado a lo que todo el mundo sabe también del esfuerzo, de la constancia, del entrenamiento, la alimentación, de perderse de un montón de cosas, de vacaciones, de no poder planificar, de un montón de cosas que tiene la profesión, tienes un montón de otras cosas hermosas, pero bueno, hablando de las complicaciones, como me preguntás vos, muchísimas. Muchísimas. Sí, es un costo por una recompensa, obviamente, y lo que hablabas del entrenamiento invisible, que es el resto del día, cuando no estás en el predio, tiene un rol igual o más importante de lo que haces a la hora de entrenar. ¿Y te cuesta a día de hoy estar solo, lejos de tu familia? Tengo momentos, la verdad que yo disfruto, o aprendí a disfrutar de estar solo, estar lejos, me gusta tener mi espacio, mi tiempo, pero no te puedo mentir de que sí, que tengo muchas veces ganas de hacer así, o decir, bueno, hoy una noche me como un asado con mi familia, no es tan fácil, o justo ahora me está tocando estar en una ciudad hermosa, que puede, en mi carrera me va a tocar vivir mejor, en peores lugares, y me encantaría poder que mi familia disfrute y estén conmigo, y bueno, cada uno tiene sus cosas y no puede, pero no, en la medida de lo posible trato de que me visiten, y ellos siempre están, que no estén acá están, así que la llevo bien. Es importante que te sientas acompañado, aunque no estén, sabes que igual han venido, el Tano ha venido, o no, se quería quedar. Se quería quedar. ¿No tenías un mate? Estás bien con los mates. El mate bien, ¿no? Bien, bien. Escuchame, Manu, metiéndonos dentro ya de lo que es el terreno del juego, ¿qué rival o compañero tuyo te impresionó y por qué? ¿Hay alguien así que te haya marcado? Sí, no, hay muchos, muchos. No quiero quedarme con lo que quede como algunos por encima de otros, voy a hacer algunos de los que se vienen hasta ahora, y me esperaba la pregunta. Me acuerdo de, por ejemplo, Nachos Coco en Newell, verles hacer cosas increíbles, bueno, Newell muchos jugadores, fue un paso en mi carrera, digamos, en primera donde me encontré con muchos jugadores de jerarquía, y muy buenos, y me acuerdo que yo veía cosas que, que para ir afuera, alguien que no juega no se da cuenta que lo que acabas de hacer es tan difícil como es. Los controles, ¿qué es el posicionamiento? Los controles, posicionamiento. La lectura. Sí, segundos de decisiones, son cosas que tenés que saber jugar para entenderlas, pero que enseguida decís, tipo, son distintos. El Messi y Rodríguez, bueno, muchísimos ya, y de ahí, de ese nivel, digamos, para encima, me ha pasado mucho con compañeros, al día de hoy me sigo sorprendiendo, y no solo con gente de jerarquía, hay un montón de chicos en el club que, sin ser tan grandes, y para que tienen 18 años, 19 años, tienen cosas que yo me parece que son muchísimas. Como Andrey, ¿no? Por ejemplo. Andrey, buen proyecto, buen pibre además, ¿no? Excelente persona. Manu, ¿y la cancha más difícil en la que te tocó jugar, o la hinchada más hostil que recuerdes? No sé si difícil. A mí me pasó que este último tiempo, donde me tocó jugar en primera en Argentina, por ejemplo, mucho más, me agarró más maduro en el tema de sentir presión y demás, aprendí como a disfrutarlo, y la verdad que lo disfruté, lo disfruté mucho. Y este último año pasado, con Atlético, me tocó jugar por primera vez en el Monumental y en la Bombonera, por ejemplo, y que era algo que era un sueño para mí, y lo disfruté. No sé si son impresiones. Son imponentes los dos, por ejemplo, entre otros que me ha tocado, ¿no? Pero ahora me tocó en el Maracaná, hace poco también un estadio... Enorme. ...tremendo. En el Sancionario, el estadio del Vasco, impresionante. El estadio de la Bombonera y el Monumental fueron los primeros a los que yo por ahí tenía así, y lo disfruté, no es que... Pero fueron imponentes, fueron... Acá queda placer. Vos me contaste del Vasco que el club orienta mucho para lo que es la ayuda social, ¿no? Para la gente, para la ciudad. Sí, el Vasco tiene una historia ya, por sí, que es muy de familia, de gente trabajadora, muy de perseverancia, de lucha, de unión. Ya antes de venir al club, un poco sabía, viniendo acá me fueron contando, ahora hace mucho más, por ejemplo, el estadio de Sancionario, construido por los socios, después en el club siempre hay muchas campañas de inclusión, y no es solo que es algo que se ve de la boca para afuera, o en alguna publicación en Instagram, sino que realmente que se siente estando dentro, se ve, y da aún más placer formar parte que simplemente por todo lo otro, toda la historia de deportivo. Claro, y te tocó ir, ¿no? Fuiste, hace poco me contaste que... Ah, sí, bueno, tampoco nos tocó hacer, en Pascua, repartimos unos chocolates, y no es solo eso, hay otras cosas que no salen, que también, que el club siempre está pendiente, y es como una forma de trabajar, que es todos los días, que esos valores, tipo, están en el frente siempre. Una forma de ser. Están en el frente y es un ambiente que da placer. ¿Hay algún club en el que, no importa las condiciones, irías a jugar? Si pudieras elegir cualquiera. No sé, tengo uno que me gustaría jugar por mi papá, en la Roma. ¿La Roma? Sí. Tu papá es fanático de la Roma. Es italiano y... Es italiano y... Ah, bien. Por él me haría mucho placer jugar en la Roma, sí. Bueno, ojalá ahora con Dybala, Maurinho, estaría lindo. Podría ser. Che, Manu, ¿y en tu posición tenés algún referente o alguien al que no observes para intentar aprender o ver cómo reaccionan ante algunas jugadas? Tuve muchos años a Sergio Ramos, la verdad, pero más allá de eso, yo trato de siempre que hago eso. Creo que a nivel profesional todos los jugadores, si llegaron es porque tienen cualidades. Sí, claro. Me gusta tratar de verles a todos algo y tratar de poder robarles a todos algo. Claro. Ya sean en el club mis compañeros, hago un partido, mejora la selección, la defensa de la selección, impresionante. Increíble. Yo fui compañero de Benizando también, ya lo que hacía. El cuti, bueno, también de todos me parece que se puede sacar algo. Así que, pero bueno, a Sergio Ramos por ahí es uno que tuve así por bastante tiempo. Un fenómeno. Buena. Buen ejemplo elegiste, me parece. Buen ejemplo. El goleador y central al mismo tiempo. Sí, el cerdo que también suma. Manu, la siguiente pregunta, también aprovecho para saludar a los amigos del Pueblo de Cano y Sangre de Cana que siempre nos bancan en Instagram. Es para que me cuentes un poco lo que fue tu paso por Atlético Tucumán y cómo te sentiste, la gente, el lugar. Resumirme un poco. Bueno, yo también le mando un saludo a los muchachos de las páginas, bueno, a toda la gente de Tucumán. Tucumán arrancó, me agarró en un momento que yo venía saliendo de Neubel. Tucumán me abre las puertas, voy para allá con buenas expectativas. Quizás sin conocer, desconociendo, yo no sabía lo que era Tucumán, sabía que estaba lejos de Buenos Aires, que hacía calor. No mucho más de Tucumán, no tenía idea. Y llegué y me encantó, llegué y me encantó. O sea, hice Tucumán y me encantó. Creo que fue un año en el que se dio todo, o sea, por mi estilo de vida, que me gusta estar tranquilo, en lo que es fuera del club, te estoy hablando ahora primero, estaba en un lugar donde me sentía súper bien. Después, el grupo, los compañeros, impresionante. Creo que el día de hoy, el mejor grupo que tuvo, va a ser difícil que tengamos un grupo mejor. Qué bueno. Increíble, había un ambiente de trabajo impresionante. Lo más importante. La humildad, que ayudó. Nos tocó en la primera parte del año pasar un momento deportivo malo, y ahí es cuando se ve el grupo muchas veces de verdad. Y se mantuvo. La gente en el club, impresionante. Todos los partidos, en toda esa parte que digo que, primero, que no era la mejor, no era el resultado que queríamos. Por más que el equipo siempre se entregó. La gente estaba ahí. Y daba placer, la gente en el club, la gente que trabaja para el club, todo. Yo no estaba jugando en la primera parte del torneo, por ejemplo, y es difícil muchas veces eso, porque cuando no jugás, viste, estás como viste más. Sí, te cuesta. Vos querés estar. Vos querés estar. Vos querés estar porque hay que estar bien, pero no es fácil. Y yo sentía que estaba en el lugar donde quería estar. Y bueno, después se dio todo el segundo torneo con Pucineri, que sumaba todo eso. Y no de casualidad, porque se trabajaba muchísimo y demás. Y el fútbol a veces es injusto, porque uno puede trabajar así y no se puede dar. Pero además nos acompañaron mucho de resultados positivos. Estuvimos muy cerca de conseguir la bolsa. Pelearon ahí, igual y igual, con Boca, todo. Sí, algo. La verdad que se nos acapó un poco al final, pero orgulloso. Fue un año, te digo, de los más felices, o el más feliz, de que me dedico a esto. Y en todo sentido, no solo en lo futbolístico. Bueno, gran resumen de lo que fue tu paso por ahí. Seguramente, por cómo hablas, estoy seguro que en algún momento vas a tener una segunda etapa ahí. No sé si ahora o como un marcador central con experiencia. Más ahí voy a ir. Sí o sí, ¿no? Me vacaciones. Tengo mis amigos. Bueno, Tano, increíble todo. Ahora te voy a pasar un regalo que nos mandan los amigos de Flex, que tienen ropa súper copada. Vamos a ver. Bueno, acá está el regalito que te mandan los amigos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por tu tiempo. Gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.